Música Qué honor estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón a cada uno de ustedes por haberse tomado este tiempo para reunirse, para encontrarse con nosotros en este esfuerzo común de reunión espiritual con el amor divino. ¿Saben por qué elegí el título de esta charla? El amor divino, la respuesta a la salud universal. Seguro que lo saben. Porque el amor divino es la presencia más cercana, la más real y auténtica ante todo lo que se puede sentir en esta experiencia humana. Cuando sentimos el amor de Dios, cuando lo comprendemos y lo vivimos en nuestra vida diaria, todo el bien, todo el bien está disponible en nuestra vida. El amor divino satisface y responde a cada una de nuestras necesidades individuales y también las colectivas. Bueno, y en este sentido, quiero relatarles una experiencia que me ocurrió hace algunos años y que puede ilustrar el tema que voy a compartir con ustedes. Un querido familiar había comprado un coche de segunda mano y me dice, José, ¿por qué en este viaje tan largo que tienes que hacer no te llevas mi coche y así me dices qué tal funciona? En la mitad del camino el coche se para. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Yo soy un experto en este tipo de situaciones por las muchas veces que me ha ocurrido en mi experiencia humana. Cuando sucedió esto eran como las dos de la tarde de un día muy caluroso en pleno mes de agosto en España. Estaba cruzando las montañas, no se veía un alma en el camino, no había nadie. Y aparte de esto, tampoco había recepción para el teléfono celular, o sea que no podía comunicarme tampoco con nadie. Pensé, esto es maravilloso. Pero tratando de buscar un rayo de esperanza a esta situación, me dije, bueno, miren José, al menos tienes el vehículo para pasar la noche. Menudo hotel. Pero algo más pasó en estas circunstancias. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir cuando se nos presenta un imprevisto en nuestras vidas? Seguramente todos ustedes, al igual que yo, vamos a la fuente, recurrimos mediante la oración para entrar en comunicación espiritual con Dios, en busca de una solución a nuestras necesidades humanas, ¿verdad? Yo acostumbraba a hacer esto en circunstancias difíciles y en las que no eran tan difíciles, en las más propicias. Y en ese momento lo hice. Estaba recordando que durante la trayectoria de este largo viaje, llevaba ya, pues, seis, siete horas, había venido pensando acerca de una historia muy peculiar, muy especial, dentro de las Sagradas Escrituras, bien ubicada en el Nuevo Testamento y se le conoce como la parábola del buen samaritano. Seguro que todos ustedes han escuchado, han oído acerca de esta historia tan importante, ¿no? saben que esta es la historia de un hombre que es gravemente herido, es saqueado por unos ladrones, los cuales lo dejan abandonado, sin ningún tipo de compasión. los que pasaban por aquel lugar, movidos por la indiferencia, miraron en otra dirección, se apartaron del camino del hombre necesitado y no respondieron a la urgente necesidad de esta persona herida. Pero la historia también nos dice que un buen samaritano que pasaba por allí, movido por la misericordia, se paró y usó todo cuanto tenía hasta saber que este hombre estaba bien y que podía continuar. por su camino, ya bien. Esta historia es el resultado de una pregunta que quizás hoy también nos podemos hacer cada uno de nosotros. Esta pregunta se la dirige un joven abogado de la época a Cristo Jesús. Le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Maestro lo mira y, ¿pero qué dice la ley? ¿Cuál es tu entendimiento de la ley? Y le empieza a decir, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, etcétera, etcétera. y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bien, has respondido, acepto y tendrás un sentido de vida ilimitada. Eso es la vida eterna. Pero el joven no estaba muy al corriente de quién era el prójimo al cual debía de amar. y le dice, Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Qué pregunta, ¿no? Nunca se la han hecho ustedes. Yo sí. Yo me la he hecho muchas veces. La respuesta del Maestro le indicaba claramente a través de la acción del samaritano que es la compasión, que es la misericordia, que son las buenas obras las que coinciden, las que te dan acceso directamente al reino de la armonía. Son tus obras lo que hacen que puedas demostrar lo que tú entiendes. Pero claro, todo ello no se puede realizar cuando nuestro acompañante, ¿quién es? La indiferencia. ¿Han visto alguna vez a ese acompañante? La indiferencia. ¿Alguna vez? Quizás todos lo hayamos visto. Bueno, yo me preguntaba ¿y por qué se debe esto? ¿A qué puede ocurrir? ¿Por qué esto puede pasar? Que vemos las necesidades de los demás y pasamos de largo. Bueno, uno dice pero si esta situación que está pasando mi prójimo está fuera del alcance de mis posibilidades, yo no puedo hacer nada. O tal vez uno piensa pero si yo tengo tantos problemas propios que no sé cómo resolverlos, cómo me voy a parar ayudar a resolver los problemas de los demás, ¿no? O quizás la indiferencia, los prejuicios, los estereotipos, nos cieguen, nos venden los ojos para ver las necesidades que los demás están confrontando y poderles ayudar de esa manera a través del sentimiento puro del amor de Dios que todos, todos debemos de sentir y de expresar. Me di cuenta que tenía que orar cada día para que estas cualidades espirituales estuvieran presentes en mi conciencia, que pudiera estar alerta para cuando se presentan estas circunstancias, pues no pasar de lejos, sino amparar con el amor de Dios a nuestros semejantes. Bueno, y después de estar pensando en estas cosas tan profundas de nuestro corazón que no siempre vienen a nuestra experiencia hasta que a lo mejor se nos presenta una situación como la que a mí se me presentó o algunos de ustedes. Bueno, después de estar pensando algo así tan profundo y encontrar la respuesta dentro de mí mismo, voy a girar el motor, la llave del motor y ¿saben qué ocurrió? El coche, el carro arrancó, pero ¿qué es lo que le pasa? Que la fuerza del motor era tan débil que no podía circular más de 10 o 12 millas a la hora, era como un paso así corriendito, ¿no? Rápido. Así que estaba agradecido pero pensé dentro de mi corazón pero bueno, este viaje te va a durar pues una eternidad. Continué explorando y orando y reconociendo el bien que había venido a mi vida durante tanto tiempo y que estaba presente ahí. Y ¿saben? Para mi sorpresa muy pronto se me presentaría una acción similar a la parábola del buen samaritano. Se me presentaría una situación donde demandaba de mí poner todo lo que estaba a mi alcance para ayudar a mis semejantes. Veo en la distancia a un vehículo que viene muy rápidamente va a tomar una curva pierde el control salta un puente e impacta contra el terreno dando diversas vueltas de campana hasta que finalmente el vehículo se queda así boca arriba. Salía bastante humo del coche. También veo en la distancia que viene un taxista ¿saben quién es un taxista? Ese es un conductor público. Uno le paga un dinerito y te lleva a donde tú le pides. Y este hombre viene solo y ve que hay un accidente pero no se para. Y de la misma manera actúan los siguientes conductores venían solos se perciben de lo que está pasando y sin embargo si te vi no me acuerdo. Se marcharon. como yo iba tan despacito podía mirar toda esta escena en pleno en pleno detalle. Cuando llego al lugar del accidente salgo rápidamente de mi vehículo me dirijo al lugar donde estaban dos jóvenes eran dos jóvenes que estaban dentro del coche los ayudo a salir del vehículo y los llevo rápidamente a mi a mi vehículo pero esta vez trato de arrancar el motor y saben que ocurre esta vez no arranca de manera que era un poco ridículo ¿no? parecía un poco así resultaba extraño ver los muchachos tan necesitados y pedirles oye me tenéis que ayudar a empujar el coche si queréis que os lleve a algún lugar donde os puedan dar la atención que necesitáis andaban con la mano en la cabeza empujando ¡ay Dios mío! ¿con quién hemos topado? bueno en el coche ya adentro me di cuenta que eran primos menores de edad no tenían licencia para conducir y le habían quitado literalmente el coche a un tío y ahora se lo habían destrozado sentimientos de gran culpabilidad y remordimiento embargaban estos jóvenes lo único que hacían era condenarse el uno al otro en un momento uno le dice al otro pero hombre cállate ya no ve que se te vas a morir desangrado yo me di cuenta que tenía que despertar yo también de esa situación en la cual estaba metido y yo sabía que el sentimiento del amor que yo había estado anteriormente acompañándome durante este reconocimiento espiritual en las últimas horas que por cierto por cierto después de estar orando varias horas me di cuenta que es como si hubiera pasado así un tiempecito muy corto y eso es lo que nos ocurre cuando estamos inspirados perdemos la noción del tiempo bueno yo sabía que ese amor ministrante estaba conmigo y que en el amor vivimos y nos movemos y tenemos todos tenemos nuestra existencia real lo próximo que hice fue declarar en voz alta y lo hice en una lengua que no era el castellano era en inglés declarar la declaración científica del ser que es la base de las enseñanzas de la ciencia cristiana y que se encuentra en el libro de texto ciencia y salud con clave de las escrituras que si algunos de ustedes no lo tienen creo que por un precio bastante módico lo pueden adquirir verdad esta poderosa declaración espiritual dice no hay vida verdad inteligencia ni sustancia en la materia todo es mente infinita y su manifestación infinita porque Dios es todo en todo el espíritu es verdad inmortal la materia es error mortal el espíritu es lo real y eterno la materia es lo irreal y temporal el espíritu es Dios y el hombre su imagen y semejanza por lo tanto el hombre no es material él es espiritual después de orar con este bello fragmento de las enseñanzas de la ciencia cristiana me di cuenta que los jóvenes estaban más tranquilos la hemorragia tan pesada que tenía uno de ellos en la cabeza había cesado todavía seguían argumentando y un poco así alborotados y digo estaros tranquilos todo está bien la ley suprema del amor está cuidando de todos nosotros incluido vosotros aquí en este momento de vuestra necesidad uno de ellos me dice pero señor pero que es lo que he estado repitiendo en una lengua que no comprendemos esta es una poderosa declaración de la verdad espiritual de liberación donde nos habla de redención donde les libera de su sufrimiento humano estando un poquito ya más tranquilos me dijeron y a donde vamos digo mira yo debido a la fuerza del motor que no es mucha no podemos subir a las montañas donde está el pueblo donde se encuentra un recinto hospitalario yo no puedo llevar allí pero podemos hacer dos cosas os dejo aquí os llevo a donde me digáis no aquí no usted es el único que ha parado nos vamos con usted bueno me dijeron que su familia no estaba muy lejos de donde nos encontrábamos pocas millas de manera que los llevé al lugar donde vivían sus familiares me pidieron puede salir usted primero y habla con nuestros familiares con mi madre y con mi tío y bueno salgo del vehículo y les doy una breve explicación de lo que les había pasado les dije que solo tenían heridas muy pequeñas eran inapreciables que estaban bien pero el tío sale también y me dice y mi coche como está mi coche digo mire de eso tiene que hablar con sus sobrinos yo ahí no tengo respuesta por supuesto después que vieron que nada importante les había pasado me agradecieron de todo corazón por lo que había hecho por ellos y bueno me dirigí hasta donde estaba mi vehículo y saben que pasó en esta ocasión arrancó o no arrancó que el vehículo arrancó y lo más importante de todo ello es que la fuerza completa del motor vino de repente se dan cuenta del mecánico espiritual que poderoso es y pude realizar mi siguiente trayecto de casi 350 millas sin ningún otro problema las autoridades del lugar donde se se puso donde pasó este accidente no presentaron cargos contra los jóvenes también fueron reconocidos médicamente heridas muy leves les detectaron pero yo supongo que una igual que ustedes no que una importante lección aprendieron estos jóvenes en su vida yo estaba tan profundamente agradecido por esta visible manifestación del cuidado de Dios por su creación yo podía sentir el tierno cuidado de Dios abrazando cada aspecto de esta experiencia en la misma manera que se puede sentir la fuerte presencia de alguien en cuanto está abrazándote a través de esta experiencia gané un entendimiento más elevado de la omnipresencia de Dios como padre y madre siempre disponible y siempre cerca de sus hijos se dan cuenta el amor fraternal sincero y desinteresado que expresa la naturaleza del amor divino Dios nos capacita a todos para hacer mucho más de lo que pensamos por nuestro bienestar y también el bienestar de los demás vivimos en una sociedad tremendamente compleja y debido a factores religiosos raciales políticos económicos a menudo por falta de entendimiento y cooperación hay un clima de rechazo indiferencia y conflicto solo tienen que repasar la historia de la humanidad o darle así una vuelta cada día a las noticias a los diarios y la prensa a la televisión para darse cuenta en que acaba todo esto el resultado es que todos lo sabemos hay tal vez alguna manera de cambiar este curso de la vida humana que parece inevitable para evitar tanto sufrimiento todos nosotros nos preguntamos es posible hacer frente a estos desafíos de manera que podamos extender nuestras manos a aquellos que están en necesidad sin tener presente en el pensamiento los falsos prejuicios que nos separan de ellos algunos pueden decir que este proyecto parece idealista pero que es muy difícil de llevar a cabo pero en lo profundo de nuestro corazón nuestro deseo es mirar hacia la esperanza y por qué razón podemos encontrar esta esperanza porque todos nosotros estamos interrelacionados por el amor de Dios no podemos separar a Dios de nosotros porque Dios quien es amor en sí mismo está abrazando la completa estructura de nuestra vida nuestra herencia espiritual viene del amor que nos da cada uno de nosotros en la misma medida se ha constatado que hoy en día casi 400 millones de personas mueren cada año en el mundo esto representa un número mayor incluso que del país vecino que el de los Estados Unidos muchas de estas muertes son el resultado del hambre en el mundo la organización mundial de la salud informa que el hambre es la más grave amenaza para la salud pública del mundo las cifras sobre la actual inanición es difícil de calcular pero se sabe que al menos 6 millones de niños mueren de hambre cada año no podemos cerrar nuestros ojos a estas urgentes necesidades de curación en el mundo nuestras oraciones en verdad pueden hacer una diferencia les voy a leer un párrafo del libro que les mencioné anteriormente ciencia y salud con la llave de las escrituras que fue escrito por un pensador muy distinguido del siglo pasado Mary Baker Eddy este libro ha estado transformando el pensamiento en el mundo desde entonces ella escribe un solo Dios infinito el bien unifica a los hombres y a las naciones constituye la hermandad del hombre pone fin a las guerras cumple el mandato de las escrituras amarás a tu prójimo como a ti mismo aniquila la idolatría pagana y la cristiana todo lo que está errado en los códigos sociales civiles criminales políticos y religiosos equipara los sexos anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar sufrir ser castigado o destruido puede que estas palabras parezcan una utopía pero no lo son están profundamente arraigadas en la fundación de las sagradas escrituras y las enseñanzas de cristo jesús que nos dice como mantener viva la llama del amor dentro de nosotros para ver más la abundancia de todo bien que dios nos ha dado y de la cual es hablado desde el comienzo en la ciencia cristiana aprendemos que dios es el principio de todo lo que existe y el principio es amor y gobierna espiritualmente cada uno de nosotros es tiernamente gobernado y controlado por la ley espiritual ninguna corrupción o diferencias irreconciliables existe en esta ley de dios cuyo propósito es unificar todo en armonía bajo esta ley no hay origen maligno ni influencia que pueda desviar o erróneamente influir el propósito verdadero del hombre deben decir ninguna intención malévola existe aquí porque la presencia de la bondad de dios destruye toda forma del mal arraigados en la armonía que dios nos da cada individuo tiene una identidad espiritual donde no hay lugar para la frustración ni donde los impulsos violentos pueden ser plantados y brotar la presencia de dios el bien eterno es siempre perceptible para quienes viven el carácter y la naturaleza de dios nuestra única vida por lo tanto el entendimiento de la naturaleza de dios que verdaderamente es nuestra naturaleza real y viviéndola en nuestra experiencia humana determina nuestra felicidad nuestra salud y nuestro progreso permanente en la vida pero contrario a esto la discriminación contra otros el egoísmo la justificación propia el amor propio cierran las puertas al progreso y nos ciegan para ver las necesidades de los demás también esto es perjudicial y destructivo para la salud del individuo y de la sociedad debemos tomar precauciones para evitar dejar que esta clase sutil de atmósfera mental se arraigue en la consciencia individual pues de otra manera esto te lleva inevitablemente al sufrimiento moral y físico la constitución de la organización mundial de la salud define la salud como un estado de completo bienestar físico mental y social y no únicamente la ausencia de enfermedad y aflicción hace algunos años asistí a unas jornadas de divulgación sobre la nueva medicina en el siglo 21 doctores y científicos resaltaban la importancia que los pensamientos y acciones tienen sobre nuestra salud y longevidad se trajo a la superficie que es un hecho probable que los sentimientos tienen un efecto saludable o beneficioso o pernicioso sobre el cuerpo la audiencia la mayoría trabajadores del campo médico estuvieron muy sorprendidos por el comentario de uno de los conferenciantes cuando dijo cuando el amor con letra mayúscula aparece en nuestra vida cualquier tipo de tumor maligno se desvanece ante su presencia no hay cáncer que pueda resistir la presencia del amor otro conferenciante el muy conocido cirujano doctor ángel escudero dijo la enfermedad la enfermedad es ordinariamente una falta de amor en la vida de las personas que se traduce en un estado psicopsomático de desarmonía psicológicamente y físicamente la enfermedad está pidiendo el amor esta es la razón para el precepto evangélico el mandamiento del amor como medicina preventiva como era natural todos en la sala estaban preguntándose que clase de antídoto es este y como poder conseguirlo para atraer tanto bienestar a la humanidad Mary Baker Eddy ha descubierto y revelado al mundo la ciencia de la curación a través de medios espirituales Mrs. Eddy había tenido una precaria salud casi la primera mitad de su vida que la forzó a una constante exploración de los diferentes sistemas de curación de su época ella fue desde su niñez un estudiante fiel de la Biblia que era la fuente de autoridad para todo en su vida finalmente ella ganó una libertad permanente por medio de la inspiración de las curaciones espirituales realizadas por Cristo Jesús después de esto Misesedi se dedicó con devoción a entender el principio en el que se basa la curación espiritual fue en el año 1866 después de sufrir un accidente del que se recuperó solo mediante medios espirituales que ella descubrió la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida la verdad y el amor ella nombró su descubrimiento ciencia cristiana ella dice en su libro de texto ciencia y salud y leo textualmente la ciencia cristiana le trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica la ciencia cristiana obra como un alterante neutralizando el error con la verdad cambia las secreciones expulsa los humores disuelve los tumores relaja los músculos rígidos y restaura la salud a los huesos cariados el efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base sobre la cual pueda acceder a la armonía de la mente divina y en este sentido también les voy a relatar otra experiencia muy ilustrativa acerca de como el amor de Dios cuida de nosotros era un día bellísimo un fin de semana un sábado las nueve de la mañana ese día no tenía que trabajar en un día de relax llama a la puerta de mi casa un vecino es corriente esto una vez les pasa este señor me dice mire vecino necesito urgentemente ir a un determinado lugar y no tengo nadie quien me lleve digo nadie nadie no tienes dinero para tomar un taxi no por favor me puedes ayudar yo le digo a donde te tengo que llevar dice bueno no está muy lejos de aquí bueno vámonos en el camino pues lógicamente uno mantiene una conversación así muy natural con alguien que no conoces y le preguntas estás casado en qué trabajas etcétera etcétera no bueno llegamos como una hora hora y media más tarde llegamos al lugar donde me dijo sale del vehículo y empieza a buscar allí al lado de la cuneta por acá por allá por acá por allá digo no sé qué estará buscando este hombre viene al coche y me dice vecino nos tenemos que ir a otro lugar que aquí no es parecía más que estaba como buscando un tesoro no sé qué estaba buscando al comienzo no sabía después más tarde sí llegamos al lugar y y hace la misma operación me viene y me dice que teníamos que ir a otro lugar más distante y claro repetido este proceso un número de veces él estaba como exasperado y yo muy irritado la verdad es que me di cuenta rápidamente qué es lo que estaba buscando que más tarde se los diré les pedí digo mira esto no es para mí sal del coche y vete fuera de camino de regreso a mi casa me sentía tan consternado tan mal tan irritado no podía deparar toda esta lluvia de sentimientos tan adversos que venían a mi conciencia resultado llegó a mi casa estaba muy enfermo no pude comer no pude dormir no pude ir al trabajo esta situación se fue repitiendo por casi tres semanas apenas podía regerir algo líquido como no podía trabajar y tenía que explicar esta situación en mi trabajo tuve que ir a un médico y cuando el doctor me vio más o menos se puso las manos en la cabeza y me dijo te tengo que dar un volante de ingreso en un hospital inmediatamente como yo por aquella época había tenido ya un número de experiencias espirituales había sentido el poder el alcance del amor abrazando y sanando mi vida y agradecí a este doctor que se preocupó por el cuidado de mi cuerpo por su habilidad decliné a ir a un hospital y llamé por teléfono a una practicista de la Christian Science de la ciencia cristiana que esta es una persona que te ayuda solo por medios espirituales no hay remedios materiales y te habla acerca del poder de Dios te conecta con la identidad espiritual del hombre del hombre que Dios conoce del hombre que todos nosotros somos claro esta señora que yo quería visitar no estaba a la vuelta de mi casa se encontraba viviendo en una isla le pedí a unos familiares que me llevaran al aeropuerto puesto que yo me encontraba en un estado de extrema debilidad llegué a la isla tomo un taxi me lleva hacia el lugar de esta querida persona y yo descubrí que ella apenas sabía hablar español lo único que me decía era Dios es amor el amor está contigo Dios te cuida y te protege y yo le explicaba cuál era mi situación humana y ella me volvía a insistir Dios es amor el amor está contigo Dios te protege me dijo que me marchara a mi lugar de retiro a hacer mis deberes espirituales y estando en el hotel me pasé los siguientes tres días digiriendo ideas espirituales de la Biblia y de ciencia y salud con la llave de las escrituras pero todavía no podía ni comer ni beber ni tampoco dormir cuando sentía necesidad de comunicarme con esta persona la llamaba y siempre me repetía las mismas palabras Dios es amor el amor está contigo Dios te guarda y te protege pero en el fondo de mi de mis sentimientos humanos yo me sentía que humanamente me estaba muriendo en un momento de mucha inquietud personal me dirijo de todo corazón a Dios como amor le digo padre muéstrame el amor que tú sientes por mí como tu hijo no sentí las palabras la respuesta en forma de palabras pero me vino una idea esa idea me llevó a la Biblia y en la Biblia hay un capítulo que se llama la preeminencia del amor está en la primera epístola de San Pablo a los corintios capítulo 13 y en el lenguaje que yo recuerdo y no haciendo una transcripción literal me vino pero el amor no lleva recuento de las ofensas que ha recibido el amor no se irrita no guarda rencor no hace nada indebido no busca lo suyo todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser yo recuerdo que el amor mi concepto del amor se paró justamente en el momento que tuve mi encuentro personal así desfavorable ¿no? con mi vecino no me sentía conectado con Dios como amor a mi pensamiento se obelían venían imágenes muy perturbadoras de justificación propia de irritabilidad siempre recuerden este es un obstáculo para el amor es como un grifo cuando no puede echar fluido o tienen que desatascar bueno el resultado de esta experiencia es que me quedé más tranquilo y estando más tranquilo recordé también una idea que yo siempre había llevado conmigo en mi conciencia ¿no? desde que aprendí las enseñanzas de la Christian Science que dice el que toca el manto del borde de Cristo y domina sus creencias mortales la animalidad y el odio se puede regocijar en un sentimiento dulce y seguro de que Dios es amor me sentí en aquel momento literalmente conectado con Dios conectado con el amor conectado con la fuente de nuestra vida el resultado es que sentí una profunda paz me fui a descansar era la primera vez que descansaba ya en casi un mes a la mañana siguiente me levanté completamente nuevo tenía mucha hambre de manera que me fui al restaurante del hotel eran como las 8 de la mañana y le dije al camarero mire por favor me puede hacer una enorme tortilla de patatas pero hombre parece que esto está muerto de hambre exacto estaba así el hombre accedió tomé un desayuno muy abundante me fui a ver a esta practicista de la Christian Science que siempre me decía las mismas palabras y yo le digo señora recuerda lo que usted me decía Dios es amor de oídas yo lo oía pero ahora a mí mis ojos mi corazón todo mi ser lo siente muchas gracias por su ayuda espiritual me he restaurado interiormente y la salud la he recobrado completamente bueno me fui hacia el lugar donde yo vivía muy distante fuera de la isla y mis familiares evidentemente cuando me vieron estaban muy sorprendidos por el pronto así restablecimiento del que había tenido como tenía que ir de nuevo a trabajar me fui a ver al doctor que me examinó y estaba muy sorprendido por este rápido restablecimiento y me preguntó pero bueno que has hecho yo le dije simplemente el amor doctor siempre no sana él se echó a reír y dice andase buen chico me dio el parte de alta para poder trabajar y bueno así estaba agradecido por esta recuperación tan poderosa tan importante del efecto restaurador del amor en mi vida que poderoso es el amor de Dios pues saben verdad lo es debemos recordar que Dios es el bien invariable la vida imperecedera la verdad que existe bajo toda circunstancia el amor que nunca cesa de amar es la ley de Dios que gobierna todo aspecto de nuestra existencia el hombre existe la infinitud de la mente que es otro nombre para Dios en la ciencia cristiana como la imagen y semejanza ayer hoy y para siempre la imagen de Dios el término genérico hombre sin distinción de género incluyendo todo lo real e individualidad permanente es la evidencia misma de la creación de Dios el hombre como la semejanza de Dios incluye dentro de sí mismo todo lo que es necesario para mantener la continuidad de su existencia pero este hombre de la creación de Dios nunca fue creado de carne y huesos esta es una concepción material que no tiene conexión con el hombre creado por Dios esta así llamada identidad temporal material del hombre es enteramente transformada por la acción del Cristo que revela la permanente identidad espiritual de cada uno de nosotros Miseseri elucida el significado del Cristo en ciencia y salud de la siguiente manera dice Cristo expresa la naturaleza espiritual y eterna de Dios el nombre es sinónimo de Mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada ilustrada y demostrada en la vida de la cual Cristo Jesús era la encarnación en otro párrafo ella escribe todos tenemos más pronto o más tarde que plantarnos en Cristo la idea verdadera de Dios a través de su obra sanadora Jesús reveló la presencia salvadora y el poder del Cristo que está todavía con nosotros hoy para sanar cualquier problema que pudiéramos enfrentar Jesús fue la más perfecta la más completa manifestación del Cristo y aunque Jesús no está más aquí el Cristo que él ejemplificó está aún con nosotros para sanar guiar y revelar la presencia y amor infinitos de Dios el mensaje del amor divino de nuestra bondad innata es el Cristo dentro de cada uno de nosotros que nos trae en armonía con Dios y transforma ajusta y corrige todo lo que es necesario en nuestra experiencia humana cada individuo incluyendo aquellos quienes son movidos por motivos erróneos a oprimir o destruir a otros pueden sentir el amor de Dios por ellos y su unidad con todo lo que es bueno y esto puede liberarlos de las influencias del odio yo sentí esta libertad dentro de mi propio pensamiento en la experiencia que les acabo de relatar cuando me identifiqué con el amor divino como mi único origen yo pude ver más claramente que mi vecino quien estaba buscando por prostitutas no podía ser separado del amor tampoco mientras que no condone su comportamiento ahora yo comprendí que ello no tenía ningún poder para afectarme porque no venía de Dios y por lo tanto no podía ser una parte de la identidad de este hombre y muy pronto fue posible mantener una relación cordial con él la tensión entre nosotros desapareció completamente el mensaje del Cristo nos dice que estamos eternamente a salvo de todo peligro su autoridad nos habla incluso en medio de la confusión o la frialdad del silencio poco receptivo la ley de Dios para la humanidad hace posible esto ahora mismo estas oraciones traerán esta ya establecida verdad a la luz para que todos puedan verla y ser libres el descubrimiento de la señora Eddie de la naturaleza de Dios y sus leyes espirituales que le fueron reveladas a ella tuvo un tremendo impacto en la sociedad de su época como consecuencia ello provocó escepticismo y algunas veces oposición maliciosa por parte de aquellos que estaban tratando de probar que sus ideas religiosas eran propias de una persona insana en una situación en particular cuando ella estaba en sus 80 tuvo que enfrentar un caso legal aquellos que presentaron los cargos contra ella estaban tratando de probar que eran mentalmente incompetente para cuidar de su vida y sus negocios un especialmente interesante aspecto de esta experiencia fue la curación de un periodista quien tenía una enfermedad muy seria y dolorosa que le afectaba a su garganta y no podía hablar había venido con otros periodistas a concord y un hanser donde por aquel en tiempo vivía la señora eddie para cubrir esta noticia sus órdenes eran claras y directas tenían que hacer cualquier cosa que les fuera posible para averiguar si mary b kereddy estaba muerta y alguien la estaba suplantando o si estaba enferma e incapacitada estos periodistas agresivos hostiles y contenciosos estaban claramente buscando algo sensacional a toda costa para provocar un escándalo aunque ellos habían venido para denigrar a la señora eddie ella indicó a aquellos que les había asignado el cargo de relacionarse con todos los que estaban envueltos en el caso tratar a ellos con la mayor amabilidad nada sino puro amor debe estar presente en sus pensamientos para traer justicia a la situación una noche el grupo de periodistas estaban sentados junto a un bar fumando fumando y bebiendo el rudo bebedor periodista que sufría la condición de la garganta estaba teniendo una noche en particular muy difícil pues había perdido completamente la voz irving y tolinson uno de los secretarios de mary b kereddy llamó pidiendo hablar con el encargado del grupo de periodistas quien sucedió ser el hombre que estaba luchando con la condición de la garganta otro reportero le dijo a tolinson que él tomaría el mensaje debido a que el otro hombre estaba demasiado enfermo y que de cualquier forma él no podía hablar tolinson insistió que él viniera al teléfono porque incluso aunque él no pudiera hablar pero si podía escuchar el mensaje que tenía para darle este hombre enfermo vino al teléfono y estaba muy enfadado escuchó el mensaje de tolinson que obviamente nadie más en la sala pudo escuchar y cuando dejó el teléfono él no sólo estaba hablando perfectamente sino que había sanado completamente de su dolencia es sabido que la curación hizo que todos estos hombres sintieran mucho miedo se quedaron sin palabras sin ninguna comprensión de lo que había sucedido debido a que estaban allí y tenían algo de conocimiento de que los científicos cristianos pretendían sanar al enfermo ellos sabían que su colega había sido sanado desconocían absolutamente el método de curación pero entendieron una cosa si los científicos cristianos eran lo suficientemente afectuosos como para querer sanar a estos reporteros quienes habían venido con el propósito que ellos tenían ciertamente estaban amando a sus enemigos y estaban demostrando el espíritu de cristo mucho más allá de lo que alguna vez ellos se habían enfrentado sus puntos de vista de la ciencia cristiana cambiaron completamente y al final el juicio fue archivado la señora Aidy fue declarada completamente sana el informe de los psiquiatras designados por la corte indicaba que no sólo estaba ella en completa posesión de sus facultades sino que era una mujer sorprendente capaz de cuidar de todos sus asuntos el periodista que fue sanado se tornó a la ciencia cristiana en sus últimos días se tiene constancia que él dijo que le debía una gran deuda de gratitud a Mary Baker Aidy por esta curación en concurs el Cristo el mensaje divino del amor de Dios abrazando la verdadera individualidad de todos nosotros mostrando misericordia confortando y cuidando de cada aspecto de nuestra existencia restaurando toda clase de heridas social moral y física es el buen samaritano en cada uno de nosotros está siempre presente y disponible en toda circunstancia para responder a cada una de las necesidades humanas llevar todo lo que esté semejante a la ley del bien en obediencia en sumisión a la ley del amor el cumplimiento de la ley del amor es en verdad la llave para la salud y la bondad inagotable y nos asegura hoy en día nuestro más completo bienestar es posible en mi vida en sus vidas y en la de todos muchas gracias no voy a responder a preguntas así colectivas pero si alguno de ustedes desea hacerme alguna pregunta individual con todo mi corazón estaré complacido para poder atenderles muchas gracias muchas gracias gracias gracias